Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la Hora Intermedia Nona, hoy viernes de la tercera semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia, y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora. Y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús, que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo, luz y guía, de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Lo vimos sin aspecto atrayente, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Salmo 21. El siervo de Dios sufriente ora, y Dios le responde. A media tarde Jesús gritó, Elí, Elí, la masa bactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito, y no respondes. De noche, y no me haces caso. Aunque tú habitas en el santuario Esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres. Confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban, y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente. Desprecio del pueblo. Al verme, se burlan de mí. Hacen visajes. Menean la cabeza. Acudió al Señor. Que lo ponga a salvo. Que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasear a tus manos. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos. Que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos. Me cercan toros de bazán. Abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada. Tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón, como cera, se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes. Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama, mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Porque no has sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro cuando pide auxilio, lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor. Hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Porque del Señor es el reino. Él gobierna los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia les servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En su presencia se postrarán las familias se postrarán las familias de los pueblos. Estáis salvados por la gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Convoca a la tierra, Señor, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que, crucificado a la hora de nona, diste al ladrón arrepentido del reino eterno, míranos a nosotros que, como Él, confesamos nuestras culpas, y concédenos poder entrar también, como Él, después de la muerte, en tu paraíso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos que tengan una feliz tarde, llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.